La Nueva Sensación Te llama la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con cala Dentro de ella esconde una belleza Te llama la muñequita fea Le dice la muñequita fea Que nunca se baña y arregla Y deshecha un olor a desabor Te llama la muñequita fea Le dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y deshecha un olor a desabor Y deshecha un olor a desabor Te llama la muñequita fea Que siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un olor a desayuno Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con cala Dentro de ella esconde una belleza Te llama la muñequita fea Le dice la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla Y deshecha un olor a desabor Te llama la muñequita fea Le dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y deshecha un olor a desabor Y deshecha un olor a desabor Y deshecha un olor a desabor